De engaños y falsedades Que está uno tan cansado, quita en ese perder, quita en ese perder Que cuando gano me falla Que cosas tiene la vida, que cosas tiene la vida Tú eres mi gran tesoro, pero hoy eres mi ruina Si te critica la gente, si te critica la gente Y tú no hagas caso, diga lo que diga Todo es pura envidia Pero si le viene un consejo a los que más critican Dice su palabra, por tu juzgue será juzgado Música El vacío que todos tenemos Nadie en la vida podrá llenarlo Tan solo existe un remedio Che Jesús de Nazareno Que cosas tiene la vida, que cosas tiene la vida Tú eres mi gran tesoro, pero hoy eres mi ruina Si te critica la gente, si te critica la gente Y tú no hagas caso, diga lo que diga Todo es pura envidia Pero si le viene un consejo a los que más critican Dice su palabra, por tu juzgue será juzgado Si te critica la gente, si te critica la gente Y tú no hagas caso, diga lo que diga Todo es pura envidia Pero si le viene un consejo a los que más critican Dice su palabra, por tu juzgue será juzgado Si te critica la gente, si te critica la gente Y tú no hagas caso, diga lo que diga Todo es pura envidia Todo es pura envidia Pero si le viene un consejo a los que más critican Dice su palabra, por tu juzgue será juzgado Si te critica la gente, si te critica la gente Y tú no hagas caso, diga lo que diga Todo es pura envidia